Hola, soy yo, Don Orance, y en este día de hoy voy a mostrarles unas imágenes de mis pociones, vengan a verlos. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, soy Don Orance y suscríbanse a mi canal, y estos son mis lentes nuevos, son de color naranja. ¡Fateable!